Estimados trabajadores y trabajadoras de la educación, con respecto a la actual crisis educativa por la que está atravesando nuestra comuna, la mesa comunal de educación dice que está recibiendo. Si bien en el mes de octubre, a mediados del mes, se nos pagó el 15% de nuestras remuneraciones faltantes, el pago de nuestras cotizaciones no se ha hecho efectivo. Por lo tanto, hasta el momento, no se nos está pagando todo lo que son cotizaciones previsionales, estamos con deudas aún en casas de compensación, y se mantienen todos estos descuentos de colegiaturas y sindicales que no son pagadas. Hemos sentido que nuestras autoridades locales y nacionales, ministeriales, nos han dejado en el absoluto abandono, pues no tenemos respuesta clara de ningún lugar de dónde se van a obtener los recursos para cancelar toda la deuda que se mantiene con los trabajadores. Se nos comunicó hace un rato que en cotizaciones previsionales solamente del año 2022 se deben sobre los 600 millones de pesos, y este año ya se mantienen las deudas de julio a la fecha. De ahí es que el ministerio retuvo la subvención, puesto que no se han pagado en su totalidad las cotizaciones. Queremos hacer un llamado a todos nuestros asociados, a todos los trabajadores de la educación, a que nos mantengamos firmes. Por lo tanto, no vamos a volver a la jornada escolar completa mientras no se pague íntegramente todo lo que se nos atenta. Esto quiere decir que de aquí a diciembre trabajaremos hasta las 13.30 como lo teníamos acordado. Esperamos también que las autoridades ministeriales vengan cuanto antes a conversar con los trabajadores y a buscar medidas de solución, puesto que esta corporación hasta el momento no las tiene. No tenemos asegurado el pago de noviembre. Si bien hoy día se nos aseguró que el pago de octubre se iba a pagar la liquidez, no así las cotizaciones. Y después, en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, vamos a seguir en la exactudumbre. No sabemos si se nos va a pagar el sueldo completo, pero lo que sí estamos viendo con estas cotizaciones van a seguir en pago. Pedimos que todas las unidades educativas sigamos trabajando en conjunto para reivindicar nuestros derechos laborales y también, de paso, el derecho a la educación, puesto que nuestros jóvenes, niñas y niñas también han sido vulnerados muchas veces con falta de insumos en los establecimientos educativos. Gracias.